Un paquete olvidado en el baño del vuelo 965 proveniente de San Antonio, Texas, de Volaris activa los protocolos de seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIM. Los pasajeros aseguraron en redes sociales que no les permitieron bajar del avión por más de una hora por la presencia de un paquete sospechoso en el baño. La aerolínea Volaris confirmó esta noche que se llevó a cabo una revisión en el vuelo 965, procedente de San Antonio, Texas, ante una supuesta amenaza de bomba, pero no se encontró ningún artefacto. En un comunicado, dio a conocer que tanto la compañía como las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AIM, activaron los protocolos de seguridad ante dicha amenaza. Tanto las autoridades como personal de Volaris realizaron una revisión exhaustiva del equipo y no encontraron ningún artefacto explosivo, expuso. Siguiendo los protocolos, tanto la tripulación como el equipo en tierra de Volaris concentraron sus esfuerzos en el desembarque seguro de la totalidad de los clientes, añadió. ¡Suscríbete al canal!